El Congreso español aprobó la prórroga del estado de alarma durante 15 días más, en el que se contemplan las medidas de confinamiento que han permitido contener los contagios en el país. A partir de este sábado, se sumarán 15 días más al estado de alarma que ayudarán a poder iniciar la fase 1 de salida y analizar qué comunidades puedan salir más pronto que otras del confinamiento, aunque se estipula que Barcelona y Madrid podrían ser las últimas. La oposición se mantuvo firme en la votación en contra de este estado de alarma y por primera vez desde el inicio del gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Ciudadanos pactó con el Partido Socialista Obrero Español, lo que permitió la extensión de la medida por cuarta ocasión. Para lograr el pacto, el gobierno se ha comprometido a tener un mayor diálogo con las autonomías, que se ha perdido desde la votación a su favor, que lo reafirmó como presidente del gobierno y otorgar ayudas sociales una vez pasado el estado de alarma. Durante el debate, el presidente aseguró que no existen aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos, y la negativa a extender las medidas sería considerado como uno, lo cual ha respaldado el Ministerio de Sanidad. Por su parte, Pablo Casado, líder del Partido Popular, aseguró que Sánchez actúa desde el autoritarismo, lo que provocó un duro desacuerdo que incluyó la negativa ante una futura unidad con su partido.